Nos encontramos aquí con las leyendas de la música romántica en español, Marco Antonio Solís y Camila, ¿cómo están? Felices de estar presentando una gira que vamos a hacer en los Estados Unidos, se llama La Experiencia. Ahora, platíquenme, ¿cómo es que deciden ustedes unirse para esta gran gira La Experiencia? Practicamos deporte juntos y nos dimos cuenta que las dos almas eran muy parecidas, las dos esencias eran muy parecidas y nació la idea de cantar una canción juntos que se llama La Vida Entera. Dijimos, ¿por qué no llevar esto a varias ciudades de los Estados Unidos? Se están uniendo dos generaciones de fans que siguen la música romántica, ¿no? Claro, y que hace falta en estos tiempos de unión familiar, de los papás con los hijos a los eventos. Nuestra música se presta a que vaya toda la familia. Y ustedes saben que a Marco Antonio le gusta a veces bailar, ustedes ya están listos para también mover el bote, sí, Pablo. Bueno, tenemos que ensayar nuestros pasos de baile. De acuerdo, les voy a enseñar el pasito ese de Morenita. Creo que los dos shows tienen una dinámica muy buena porque hay de repente canciones intensas, de repente baladas más acústicas. Nosotros también tenemos un par de canciones donde la gente se para y es como una parte funky del show. Así que creo que la gente no se va a aburrir. Mario, y a mí me encantó que mencionaste que siempre fuiste fan de Marco Antonio Solís. Le di un dinero para que dijeras. Sí, para acá. ¿De cuánto fue el chequecito, Marco? Pero muy bien, ¿eh? Muy bien, mi brother. Tenemos una cuantita en México también. Muy bien, mi brother. Sabes que como autor, uno va detectando quién te inspira a seguir sus pasos. A veces hacemos canciones y detinamos por acá, por allá, por allá. Pero cuando uno hace una canción y da en el mero blanco, en el centro, la gente conecta. Y Marco me conectó con una canción llamada Sin Lado Izquierdo y me hizo ponerle mucho más atención a su trabajo. Y no sé, ahora compartir el escenario con él me siento muy honrado con alguien que da en el blanco cada que se pone a escribir canciones. Un espejismo, un reflejo, un mal sueño, lo peor de mí mismo, el mejor exponente del egoísmo, una máquina de serenidad.